Hola que tal amigos de SaberSinFin.com Aquí su servidor Abel Pérez Rojas En una transmisión más, un podcast Este es un podcast Estamos viajando rumbo a la Ciudad de México Y me encuentro con el Dr. Filo Huesca Es un viejo conocido con nosotros No por los años que él tenga Sino por el tiempo que llevamos de conocernos Con Filo Huesca he sostenido diferentes entrevistas Hemos hablado desde ángulos muy diversos Pero hoy quiero centrarme en un punto Que es su incursión literaria Para algunos Filo es irrespetuoso Que habiendo personas que se dedican años y años Para estudiar en torno a la creación literaria Pues haya personas, noveles como tú Que asumen una postura arriesgada de creación literaria Y ahora te vemos escribiendo poemas, artículos Creando breves textos en redes sociales En fin, hablemos específicamente de tu incursión En el ámbito literario, Filo Hola Abelito, hola a todos los que nos están escuchando Definitivamente esto fue a partir de que te conocí No quiero declararlo así Que tú fuiste el que provocó esa chispa en mí De poder escribir como precisamente ahorita Traemos aquí en nuestras manos Filigrama número 11 Dedicada a Andrés Peraza Y bueno, dentro de este filigrama Abelito Pues traemos aquí un poema En el que participamos con 43 Y bueno, aquí vemos 43 Y eso, pues bueno, es gracias a ti Y lo único que hacemos es plasmar parte de la vida Lo que vamos haciendo todos los días Pero lo vamos haciendo de una forma bella Porque bien podríamos ser solamente escribir y escribir Pero le vamos poniendo ese toque de embellecimiento A lo que escribimos Y es como vamos compartiendo nuestro día a día Bueno, para quien no sabe quién es Filo Huesca Les debo decir que él es maestro en Con maestría Es maestro en medicina estética y anti-envejecimiento Así es Sí, egresado de la Universidad del Conde Además es presidente del Colegio de Maestros en Medicina Estética Del Estado de Puebla Bueno, y un elemento Filo constante en todo lo que haces es la belleza Sí Me llama la atención que en tu discurso Que acaba de surgir al preguntarte sobre cuestiones literarias Surja la palabra belleza Definitivamente la vida es bella Yo doy clases de dermatología Y en la primera diapositiva Dice que es la piel Y la piel es bella Es extensa Es maleable La piel es belleza para muchos Para pintores es un lienzo Y para los maestros en medicina estética Pues lo es todo Porque no solo regeneramos una piel Si no la hacemos bella Entonces Mi vida Siempre va a estar enlazada Con la belleza Incluso cuando hacemos un texto O mis amigos Compañeros Escriben algo Siempre les pido Que le pongan ese toque bello Que le pongan esa simetría En todo lo que hacen Para poder alcanzar los estándares Los cánones De belleza universal Filo Huesca Belleza Letras Piel Hace un momento Me pareció Que dabas una especie De definición De que es la piel Pero la forma Como me lo decías Yo que te tengo cerca Así Compartiendo sillón de viaje Veo que ya me lo estabas diciendo Como si fuera un poema Si Es que mi primera diapositiva Es un poema a la piel Y ahí vas describiendo Que es la piel para el escultor Que es la piel para el pintor Que es la piel para el poeta Y que es la piel para el médico estético No podemos separar la belleza El arte De la medicina estética Ahora Filo Yo sé tu día con día Sé que eres un hombre Eres un empresario exitoso Eres un hombre Que tiene que estar monitoreando Varias empresas Pero además eres un hombre muy sensible Porque yo Te he visto Como llegas a tu clínica A la clínica del doctor Filo Huesca Llegas con tus escritos en el celular Con tus hojas sueltas Sientas a tus chicos Hacen una invocación Un agradecimiento al universo Por estar un día más reunidos Y porque les vaya muy bien ese día Y después de dar gracias Lo sientas Y les lees lo que escribiste en la noche Y ellos te retroalimentan Y ellos te sugieren algunos cambios Te sugieren cosas En fin Que esto me parece Que es algo muy interesante Y que muchos deberíamos de hacer De atrevernos a compartir lo que escribimos Para que otros No se enriquezcan con lo que piensan En función a nuestras letras Hablemos específicamente de este ejercicio Filito Definitivamente Antes de sacar algo De exponerlo al público Siempre lo leo a mis compañeros Porque yo digo que si A ellos les agrada Y ellos me van a criticar De una forma positiva Pues lo corrijo antes De que me critiquen Externamente Entonces al mismo tiempo Los voy provocando Para que ellos escriban Los voy provocando Para que ellos ejerciten la mente Los voy provocando Para que ellos también aprendan El agradecimiento al universo Hace poco Se inauguró La biblioteca Doctor Abel Pérez Rojas En la clínica Doctor Filo Huesca Lo cual es un honor Que me complace muchísimo Me Orienta A que dé Un mayor esfuerzo A que multiplique Lo que hago Y digo esto aprovechando Para darte las gracias En este podcast Pero también para decir Que escribiste algo Que me pareció Muy sencillo Pero muy bello Es decir La belleza radicó Precisamente En la sencillez ¿Recuerdas algunas líneas De estas que escribiste? Y Puedes recrear un poco Este proceso literario Digo este proceso creativo Para nuestros amigos Que nos están escuchando Claro que sí Antes Para poder escribir Algo sobre Abel Ya lo conozco De hace muchos años Sé como es Abel Siento su latir Siento su tibieza De la piel Porque nos abrazamos De corazón a corazón Pero antes de escribir Más de él Tuve que preguntar A un familiar Muy cercano Dónde nació Cómo creció Qué le gustaba Dónde comían las tortas Los tacos Los higos Para poder hablar Un poco más de él Entonces dice Eres polvo de estrellas Que nos ilumina Eres de tierra de dioses ¿Por qué? Porque él es originario De Tehuacán Y Tehuacán Y Tehuacán se caracteriza Por ser tierra de dioses Y tierra de serpientes Que se convierten en piedra Entonces me gustó Que eres tierra de dioses Que es fértil Como Nati De quien naciste De quien te alimentaste ¿Por qué Nati fue su mami? Nati Rojas Así es Ha recorrido el mundo Con sus palabras Y orgulloso está Don Jesús Pérez Flores Que es su papá Entonces son parte De este texto Que tuvimos que indagar Más de Abel Para poder crearlo Muy bien Filito Pues llevamos ocho minutos De este diálogo Estos diálogos Son de diez minutos Solamente tenemos Dos minutos Para cerrar este Este podcast Filito Dime Platícame Cuéntame ¿Cómo te visualizas A un corto Mediano plazo En el ámbito De la literatura? Vamos a ver más De filo Vamos a ver quizá Algún primer libro Vamos a ver Que incursiones Tal vez en otro género No sé ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Definitivamente Me visualizo Pegado a ti Como en el poema Dije Eres luz Y entonces Pues necesito De tu luz Claro que va a haber Un texto Claro que va a haber Un libro literario Aún no sabemos Si va a ser de poesía Si va a ser Un poco Del vivir diario Pero va a haber Ese texto Ese libro Muy bien Estamos en medio minuto Filito ¿Qué mensaje le das A todos nuestros amigos Del Círculo de Escritores A ver sin fin? Que sigan escribiendo Que sigan provocándonos A todos Para seguir escribiendo Para seguir leyendo Porque esto Va a hacer Que nuestra memoria Nuestra mente Siga joven Y siga fresca Por muchos Muchos años Bueno pues gracias Este ha sido Un breve podcast Con Filo Huesca Especialista en medicina Anti-envejecimiento Y además Medicina regenerativa Síganlo en las diferentes Redes sociales Yo soy su servidor Y amigo Abel Pérez Rojas Nos vemos Nos escuchamos en la próxima Hasta entonces Cuídense mucho Adiós